Es en México el problema de la profesión ilegal de armas o posesión. Cerca de 2.000 pistolas, rifles y fusiles de diversos calibres ingresan ilegalmente al país. Cada día, según datos de organizaciones no gubernamentales, expertos reclaman que no existen políticas de control, sino por el contrario, se abona el clima de violencia. Los detalles con nuestra corresponsal Paula Mónica Felipe. Metralletas, rifles y fusiles AK-47, popularmente conocidos como cuernos de chivo, se han vuelto una imagen frecuente en México. Igual los portan delincuentes como integrantes de las llamadas autodefensas. ¿Cómo les vamos a entregar las armas? El gobierno no hace su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Si nosotros entregamos las armas, aquí van a venir y nos van a matar. Estos ciudadanos aseguran que el armamento es indispensable para sobrevivir en tiempos de narcotráfico. Viven en Michoacán y enfrentan al cártel de los caballeros templarios. Las leyes mexicanas prohíben el porte de armas, sin embargo, expertos aseguran que resulta fácil comprarlas en el mercado negro, que funciona en muchas ciudades, incluida la capital del país. Es común que hasta en lugares como Tepito, así como se pueden conseguir artículos de importación, electrónica o ropa o perfumería, también armas. En años recientes se han registrado esfuerzos aislados para promover el desarme de ciudadanos. Iniciativas menores para un problema de grandes dimensiones, según datos de organizaciones no gubernamentales. El número de armas que entra a nuestro país está calculado en 60 mil armas al mes, es decir, 2 mil armas diarias de todo calibre. Después de estudiar el tema, concluyen que objetos prohibidos como pistolas y lanzagranadas llegan en su mayoría desde Estados Unidos, particularmente desde Texas y Arizona. Para confirmar el vínculo entre la venta legal de armas en Estados Unidos y su uso para cometer delitos en México. Más allá de toda duda, ahora sabemos que los gobiernos lo saben y que la información no es nueva. Lo incautado es ínfimo con relación al volumen de tráfico ilegal, aseguran las organizaciones sociales y demandan políticas bilaterales para frenar la espiral de violencia en un país donde se han registrado cerca de 150 mil muertes en 7 años. Paula Mónaco, Felipe Telesur, Ciudad de México.